Nos encontramos acá en el móvil, en la Fiesta Nacional del Sol y ahora me encuentro con Osi Carrizo, él es el profesor del taller de pintura que se dicta en el edificio central de nuestra Universidad Nacional de San Juan. Bueno, Osi, muy buenas tardes, contanos un poco respecto a este mural que vemos acá que los chicos están pintando. Bueno, esto es un trabajo comunitario, taller de artes de rectorado y hace como 10 años que están trabajando. Acá hay chicos que hace 5 años que están aprendiendo. Entonces, lo que estamos haciendo es una acción mural. Cada uno viene con un boceto, se debate el diseño, así que lo dibujan todo y vamos con la pintura directa. Muy bien, tiene que ver con la temática de la fiesta, amor de madre. Sí, tiene que ver con la temática. Así que estamos trabajando a full, a ver si la terminamos ahora. Perfecto, bueno, ahí vemos en la mano que tenés una revista que editaron el año pasado. Sí, la venimos editando hace bastante tiempo. Este arte en movimiento es un fanzine, que lo hacen los mismos chicos de acá del taller. Juanjo es el diseñador, viene al taller y él se dedica a esto, con el contenido de todos los chicos. Perfecto, bueno, y quien quiera participar del taller, ¿cómo puede hacer? Todos los lunes y jueves de 8.30 a 14, viernes de 15 a 20 horas y gratis, jóvenes y adultos mayores. Como verán, acá están trabajando todos los chicos y chicas. Y, bueno, no es necesario tener el aprendizaje previo, sino que todos empezamos desde cero. A trabajar desde dibujo, aguada, escalas grises, color. Así que es bastante complejo. Muy bien, bueno, y algo interesante que vos nos decías es el tema del aprendizaje, que lo van compartiendo y se lo van transmitiendo entre ellos. Sí, es sociabilizar el conocimiento. Entonces, los chicos que ya tienen más experiencia, trabajan con los nuevos y se van nivelando solos. Es sociabilizar el conocimiento. Lo que estamos aprendiendo en la universidad se va extendiendo a través de la sociedad. Por las ediciones de la revista, pero también por lo que van enseñando. Siempre por eso trabajamos la cuestión mural más rápido. Porque los chicos van adaptando a otros chicos. O sea, que son maestros de otros maestros. Con el concepto de Pablo Freire, con una educación más inclusiva. Perfecto. Bueno, o sea que están todos invitados y durante toda esta noche van a seguir trabajando acá. Sí. Y otra cosa, el taller es gratis y la inscripción está abierta todo el año. Gracias a ustedes por todo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí continuamos con mucha más Fiesta Nacional del Sol.